Hola a todas y a todas. Soy Adele Schwartz-Benzaken, directora del Programa Nacional de ITS, SIDA y Hepatitis Viral del Ministerio de Salud de Brasil. Bueno, para abordar el rol de las mujeres en la cadena de producción, comercio y consumo de droga, así como los impactos de los usos, contextos y políticas de drogas en sus vidas, está destacado en el último informe mundial sobre drogas de UNDC. Algunos elementos observados en todo el mundo como una mayor vulnerabilidad de las mujeres para el VIH y sífilis en comparación con los hombres que usan droga. En relación al uso de droga, una investigación sobre cocaína fumada realizada en Brasil demostró que las mujeres que utilizan drogas viven situaciones de vulnerabilidad específicas en comparación con los hombres. En lo que se refiere al VIH-SIDA, la prevalencia de las mujeres es de 8.17% frente a 4.01% entre los hombres y el 0.6% de la población en general. Es decir, que las mujeres que usan droga son dos veces más vulnerables al VIH que los hombres en las mismas condiciones. Por otra parte, es importante subtraer esta característica brasileña, creo que también muy común en otros países de la América Latina, que es la prevalencia de VIH entre personas que usan drogas mismo en países, lo que el uso por vía inyectable ha vuelto irrelevante, como en Brasil, desde el punto de vista epidemiológico. Este dado confirma viejas lesiones de la salud pública con respeto al foco en los determinantes sociales de los procesos de salud y de enfermedad. Para una respuesta efectiva al VIH, es necesario pensar en soluciones complexas, intersectoriales y articuladas. Hoy es consenso entre gestores e investigadores y la sociedad civil que compone el movimiento global de lucha contra el VIH que no se enfrenta más la epidemia solo con antirretrovirales, condones y siringuillas decatables. Aún estos sean fundamentales para el programa. Es necesario igualmente tener un desarrollo económico y social sostenible. Por eso, la respuesta nacional y global al VIH se está organizando con base en el paradigma de la prevención combinada, que preconiza una articulación de intervenciones biomédicas, comportamentales y estructurales. Hoy hay evidencia suficiente para afirmar que el estigma, la discriminación, el prejuicio, la criminalización, el racismo, la desigualdad social son tan prejudiciales cuanto la falta de los medicamentos y insumos de prevención. Lo mismo puede decirse de la desigualdad de género. Enfrentar el VIH entre mujeres que usan droga, así como la sífilis y la hepatitis viral, depende de la implementación de líneas de cuidado intersectoriales capaces de romper las barreras de acceso y al mismo tiempo en que tratan y previnen. En este sentido, Brasil está implementando una agenda estratégica para ampliar el acceso y cuidado integral a las poblaciones claves en VIH, hepatitis virales y otras ITS. Movilizando al país en torno a respuestas a estas problemáticas, esta agenda fue construida con principales actores involucrados en la respuesta de la sociedad civil, organismos internacionales, diferentes instancias del gobierno, del Ministerio de Salud y afuera de ellos, que son fundamentales para construir la defensa de los marcos globales de carácter civilizatorio verdadero, que es la vocación de las organizaciones de las Naciones Unidas y son expresadas y materializadas en la acción cotidiana de todas sus agencias. Muchas gracias, buen evento.